Mi nombre es Jorge Borques, soy el Chief Financial Officer de Unilever en Perú, o el gerente financiero. Me encargo de las finanzas, de la parte legal y de sistemas de Unilever. En Perú, en una operación como la nuestra, nuestra posición de financiero es también muy comercial. Si bien la posición de gerente financiero me involucra directamente en el manejo del control y riesgo de la compañía, también nuestra posición en Unilever hace que seamos muy comerciales, ayudando a los equipos a desarrollar planes de negocio, casos de lanzamientos de marcas o de nuevos productos, e incluso tomando la responsabilidad de las adquisiciones y las fusiones. Si bien una persona podría pensar que un gerente financiero es muy estructurado y tiene que ser solamente analítico, en mi caso es un poco diferente porque a mí me gustan otras pasiones también. Como por ejemplo la historia, me gusta mucho el cine, me gustan mucho los deportes, practico en las mañanas mucho deporte, en las tardes trato de hacer algo y siempre estoy tratando de estar en contacto con algo deportivo. Otra faceta, que es la parte musical, es algo que me encanta y también me apasiona, con un propósito de integración también. Y es allí donde sale el proyecto de School of Rock que ahora tenemos. Con Pelo Madueño y César Bustamante nos juntamos con una idea de hacer un negocio con un propósito social, que es el desarrollar personas para ser mejores. Hay profesionales que son muy ranqueados, pero vienen con un poquito de miedo escénico, miedo a estar en una mesa de directores, por ejemplo. Cuando empiezan a tocar con nosotros, vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me está ayudando muchísimo, porque la verdad que ahora voy, presento mis cosas, me siento mucho más empoderado, los miro directo a los ojos, pongo mi punto de vista, me siento mucho más ágil. Y realmente lo que queremos es que ellos desarrollen su autoestima, desde que sea un pequeño o desde que sea un gerente de alto valor en una compañía grande.